y aquí estamos en el buzo dave hay de driver driver el dive bueno como se llame a ver entonces esto que le pasa empezamos tenemos dinero no ya lo hemos gastado todo así como misión para hacer hoy de hecho no tengo ninguna misión principal en principio esto esto lo pone pero esto era de noche no por el atardecer no me acuerdo tenemos una misión que tenemos que esperar al atardecer ahora voy recordando estábamos esperando que nos hicieran algo con la tela que nos dieron los de los debajo del mar bajo el mar aquí tenemos el qué botón es ese no es este voy a caracterizar al cornudo como con no puedo elegir yo que quiero localizar este encima las puedo sacarle frontalmente cerca de los restos del barco vale para el timbre ahora anda ya voy a abrir a ver restos del barco espero que estarnos hay un tiburón para fastidiar como este pero con vale necesito oxígeno ya oxígeno oxígeno está pitando el sonar por aquí o por allí no 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 vaya ah necesito munición trápalo sin matarlo vale encima tengo el del veneno una cagada importante nada tú no no lo he matado soy imbécil vale me ha sobrado un golpecito me ha sobrado un golpe es que se mueren fácil macho los pobres me llevo a veces baratos pero bueno vale hay un tiburón que no me interesa ya he perdido bastante vida oxígeno si consigo munición me lo intento cargar el tiburón munición justo vaya no han sido dos balas un objeto nuevo no no si pillas a uno al otro siempre intenta capturarte el mamonazo y atún es que no estamos capturando a la marzo vaya 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 lo que le da por girar macho tengo tres creo que la oportunidad es que pillo uno de nivel 3 voy a intentar en otro momento porque era liado lo he matado sin querer lo he matado sin querer va el 125 que pillado este mejor 125 kilos ojo rango 7 vamos ojo esta nueva te pillan alguna vez una raqueta va a ser para un momento aquí me suena que había algo que tenía que buscar aquí pero posiblemente no ojo ojo el fuerte que hay va a venga 125 kilos también los llenos lo contó ahora tengo que bajar me gustaría ir a pueblo del mar a entregar el rayito de mar de nivel 7 me dice que lo más probable es que aparezca un tiburón y me mate de mar de nivel 7 de mar de nivel 7 hay un caballito de mar ahí, quiero pillar aquí hay otro nivel 5, no me sirve ¿podrías seguir bajando por aquí, por favor? cundidades empezamos a estar al límite ya me muerdas, que te veo necesitamos la linterna también que es una misión más oxígeno vamos a hacer lo siguiente quedan 5 kilos ahora ya hemos pasado necesito la linterna vale siempre me pasa igual hay el camino incorrecto ojalá un minimapas ojalá un minimapas ojalá un minimapas ojalá poder capturarlo para que me volvieran a salir algo así es peligrosísimo vaya venga, hombre cuidado con los tiburones y ya estaría por aquí es necesario bajar creo que no o sí o sí una pala arriba claro palazo técnicamente ya hemos llegado o mejor púrcuma pasaba por un kilo solo vamos vamos está esto tío más para abajo aún no sé si voy a progresar mucho hoy me voy a tocar full farmeo pero bueno lo voy a intentar no sé que ven aquí, ven. Vale. Y ya estaría. Y ya estaría. Cerrollo para entregar caballitos de mar. Si fío un beluga, ¿dónde me van a parar? Vale. A ver, ¿usted tú? ¡Oh! Humano, la granja de algas está lista. Tiene que tener algunas semillas de alga. ¿Te gustaría sembrarlas en el terreno? Puedes cultivar muchas algas diferentes en la granja de Kumo. Semillas de algas se encuentran disponibles en la tienda de semillas Gazin. Anda, 300 por desbloquear esto. Ah, solo tengo una. Espectacular. Tengo que comprar más semillas. Y las semillas encima está en la otra punta de la isla. O la del... Isla. Del pueblo. Vale. Entramos aquí. Registramos caballitos. Rango 6. Rango 4, 4. Y el 7. Es por si algún día hago carreras. Tengo uno que creo que sí que es tan bueno como otros que son malos, pero bueno. Ya estaría. Ahora, vámonos. Hombre, pero no me hagan la animación cada vez que la llamo, tío. Este es de las semillas. Hasta luego. Hasta luego. Uvas de mar. Alca agar. Creo que la que he plantado es esta. Kajime no me suena haberla visto mucho. Y de esto tampoco, ¿vale? He comprado un par. Me hace mucha gracia cuando tienen puertas a los laterales y salimos por las ventanas. Pim, pom, 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 pom. Superficie. Estos caballitos de mar. Para cocinar. Vivos. Los curtivos. Uy. Uy. Yo no puedo cultivar a la rodada, ¿no? ¿Y que puedo cultivarlo yo? ¿Y el huevo? Tengo que comprarlo también, ¿no? Pensaba que me daba uno cada día. Soy pobre. No soy pobre, soy ultra pobre. ¿Y este qué le pasa? Uy, que está creciendo, está evolucionando. ¡Vamos! Un daño y pesa 40 kilos ya. Vale, está comiendo. Vamos a jugar un poco. Perfecto. Y esto que no me interesa. Vámonos. Los peces, en principio, no hace falta que los vaya a mirar. Bueno, el barco. Pero ese es el atardecer. No debería estar por aquí ya. No es la tarde. El atardecer es luego. Vale, voy a intentar capturar entonces al... Loro cornudo. No, 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 mierda, tenía el pillado. Lo de los atunes. Nunca me acuerdo. Ahora tampoco tengo pasta. Voy a ir a plantar los que acabo de comprar. Pero bueno. Acá, jime. Aquí con la mierda los atunes, mejor no quedarse. Juegos de caliza. Aquí no es. Aquí no es. Mierda, hay dos días de huevo frito. Tres. El barco, entonces, está más para allá. Nunca otro caballito. Son de nivel bajo. Capturar lo vivo donde el barco hundido. A ver. Empieza a pitar. Estamos liados con el maldito tiburón. Vamos a pasar por ahí. Vemos el oxígeno aquí, al menos. Vamos. Bien. Me lo llevo tal cual. Te veo. Te veo. Se gira muy rápido Estoy consciente Fuimos llevaría a Barcelona a Udo Vale, ya tenemos Probadito de mar Tento capturar algunos de estos de nivel bajo Pero es que me da un palazo que lo flipas Me lanzo a redes bien tirado Tiene huevo frito también Me viene bien Redes Vale, hombre Imbécil Y en mi casa no lo saben A ver, por favor Vean cinco Cuatro Tres Y o en dos Venga, hombre Que tendría que haber pillado varios Ahora el se da Tiene que estar más juntos Si no le hacemos nada Ahí va la leche Acaba la fiesta Paso, paso No te la juegues Que ya tienes la misión hecha Me voy Por saco Tinto 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 Vaya A veces falla porque quiere A mí no me engaña Treinta y dos kilos Voy a ir a arañar Todo lo que se puede Tinto Me voy Tinto de mar del nivel 1 Para restaurante todo ¿Qué es eso que se te ocurrió antes? Oh, eso ¿Y si te infiltras en la base de Sea Blue Y recuperas la pieza mecánica? ¿Yo? ¿Entrar en su base? Los miembros de Sea Blue Han estado explorando el área por la noche Con sus drones submarinos Digues a esos drones Y encontrarás la base Eso suena muy peligroso No te preocupes Te prepararé un traje de infiltración Con estampado de camuflaje No podrán verte por la noche Aunque no puedo garantizártelo En cualquier caso Aún no está lo suficientemente oscuro Así que te veré más tarde Cuando haya cerrado el bar Oh, has traído Fish Moon Para la colección Pez loro Con casco y cuernos Los letones se van a volver locos No puedo esperar a ver Cuántas copias del próximo número Se van a vender Cuando se publique el lunes por la mañana Cuando salga el nuevo número Te pagaremos por tu trabajo Sigue trabajando así Bueno, si voy a recibir dinero por esto Podría resultar un trabajillo De fin de semana más que rentable De hecho que me espera Me espera después de Que cierre el bar O sea, puedo trabajar tranquilamente ¿No? Limpiado Que cierro la luz A vender más tranquilamente Y sigo con lo mío Ponía eso, ¿no? Cuando se era el bar Podemos servir normal Y parecido Juan Pang Maestro cocinero chino Hola a todos Os habla Yui Del canal de NDC NDC Hoy os presento El nuevo programa Deshacía el chef Protagonizado por Vincent Yamaoka Cuánto tiempo Soy Vincent Yamaoka El campeón de la pasada temporada Fue Bancho Que Vincent elegió tremendamente Hoy intentará defender su título ¿Defender el título? El primer contendiente de esta temporada Es Wang Pang Es todo un honor estar aquí Soy Wang Pang de Hong Kong Encantado de conocerte Wang Pang Pues bien Ya hemos conocido a nuestros participantes Que comience el programa Ambos competiréis con platos De un mismo tema En el mismo día Y en el mismo lugar Vincent Yamaoka Juzgará dichos platos El tema de la competencia de hoy es Comida china Oh vaya Esto no tiene buena pinta Como bien sabéis Debido a su larga historia Dentro de la cocina china Existen muchos tipos diferentes de comida Cuando hablamos de comida china Muchos pensarán en la carne Y verduras salteadas Pero en ese caso Pero este no es el caso Se pueden encontrar mucho más En esta ocasión Ambos competiréis con un plato de pescado Traedme un plato de pescado Con estilo chino Que gane el mejor chef Tu repotación te parece de bancho Pero te derrotaré con una fabulesa receta De Hong Kong Oh parece que Wampang Acaba de retar oficialmente a bancho Eso se pone interesante Ya conocéis las reglas Volveremos en dos días Para retransmitir en vivo El intenso enfrentamiento Entre nuestros dos participantes No perder la aventura De estos dos chefs En desafía al chef Por la cara A mi nadie me ha preguntado Estás bien No sabes mucho Sobre cocina china ¿Verdad? No necesito ser chino Para competir contra él Usaré un estilo de cocina chino Pero con un tipo de pescado Que no hay No hayan probado nunca Tampoco te pases bancho No puedo dar una elección Con un plato común Si tú lo dices Traedme los ingredientes Que necesito Dentro de dos días La cocina chula No me supone ningún problema Tan solo voy a necesitar Peces stargazer Todo eso tengo, ¿no? Trigo, aceite de oliva Y huevos Los huevos Es lo único que tendría que comprar Todo lo tengo Faltan huevos Faltan huevos El menú Vale, vamos a mejorarlo una vez Y el resto Para vender Vale He gastado todo Para mejorar El plato que parecen buenos Tío Y al final Son una basura Tenta y pico Sí que es verdad Que sacia bastante La gente está bastante contenta Estos hay 20 Aguro que la entienda Porque tengo muchos Lo pongo a la venta Bueno, podía mejorar Ah, no Todavía creo que podía mejorar No entiendo nada Cuidado con los ingredientes No voy a hacer nada más Que aún me quedo sin ingredientes Para esto Está todo, ¿no? Espérate Al cerrar los platos Que sobren Se tirarán Esto hay que tenerlo en cuenta No sabía yo Estamos tirando mucha comida Creo Venga, va Trabajad, chavales Mañana lo primero que tengo que hacer Es comprar huevo Menú Eh, voy a poner esto a vender Tengo 17 No, claro Me tiran 17 Ahí, perfecto Me están acabando los platos Aquí viene gente, tío ¿Qué hago? No paso Voy, voy, voy El mira ese que lleva tarde ya Uf, me he pasado un poco Eh, aceptable Sobra 20 platos De estos Bueno, 15 Cuesta mucho hacer dinero ya Vale Uf, con eso debería gastar Has venido, Dave ¿Estás seguro de que te encuentras En esta oscuridad? Jeje, venga Ponte este equipo de infiltración Te ayudará a pasar desapercibido Me siento como un agente secreto Que se ha puesto lo de la cabeza Vestido para triunfar Con este atuendo Podrás Visitar la isla Dark Moses Claro, es la ropa Del inicio de Metal Gear Claro Bueno, pues al agua Verás drones deambulando por ahí Síguelos sin que se den cuenta Puesto que te Llevan a la base de Siglu Oh, espera Deja tus armas aquí ¿Qué? ¿Quieres que me infiltren su base desarmado? Siglu cuenta con un potente sistema de seguridad Compuesto por drones Centinelas y sensores Si uno de los drones detecta un arma Entrará la base de inmediato De todas formas Esto es una buena operación cubierta Entras en secreto Y vuelves de una pieza mecánica Con una pieza mecánica Simple, ¿verdad? ¿Qué hago aquí en vez de estar durmiendo? Eso digo yo Eh, un drone Ese es el segundo Delro del sentinela de Siglu Podría seguirlo a cierta distancia Tom, 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 tom Tengo que esquivar a estos para medusa está un tiburón cuidado muy bien aquí un ratito echando un ratito hasta la hora de comer y me acurra me quedan ahorita vale que hacéis con vuestras vidas no me puedo defender voy a parar y me han pegado vaya hombre tiene un detector de señal muérete rápido va una entrada secreta debería darme prisa antes de que la puerta se cierre corre entra no es demasiado grande para ser una base secreta para que serán estas instalaciones algo hacen con el pez máquinas procesadoras de carrera del fin no el delfín no entiendo no se supone que si es un grupo ecologista porque diantres tienen esto por ahora necesito encontrar algunas piezas mecánicas puedes incluso en los farsantes a ver coge componentes especiales del traje del último piso ten cuidado que no te pillen los soldados ni las cámaras tan 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 oe que no me ves alejo increíble cuerpo de para esquivar oe había la cámara de lleno es cuando me sindia me la cámara de y ahora no 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 para aquello un punto ciego ope 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 que no me ha visto no me ha fijado en las letras ya había llegado asquerosos pensaba que podía llegar antes de que se diera la vuelta pero no no es difícil pero bastante cansino esta zona no y la la no 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 snake rápido este no me ve por algún motivo las que no se puede no me da tiempo o me ve la cámara me ve el pavo y dejadme en paz tíos levantado sin querer porque no me ha visto y estoy literalmente a un metro de distancia estoy ciego lo cual me viene bien mira la que podía haber subido me ha visto la cámara tío no puedo odio el sigilo me ha visto aquí me la jugó es que es muy justo no me da tiempo o me ve la cámara me ve el pavo pero aquí igual aquí la primera vez siempre me pilla puedes pasarte esta mierda por favor venga ah vete ¡Gracias por ver! En el frigorífico creo que no me puedo ni esconder ahí. ¡Gracias por ver! Me pilla todo. O sea, peor no podía haberlo hecho. Tengo que ir directo a la... A la escalera, creo. Me daba tiempo a subir, pero no le he dado bien a la escalera. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo, tengo que esperar... Al timing perfecto. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Gracias! militar vaya no le gusta veis perfecto para que no me diga quizá tenga algunas piezas mecánicas caramba como hecho de menos mi limpia mi cama limpia y cálida corte que mantengamos el mar azul no me puedo creer lo que han estado haciendo a espaldas de todos y un dibujo de investigación del siglo un momento el dibujo soy yo al bancho el profesor del doctor bacon y las piezas no tenemos yo lo cojo ah 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 e ah pero o de ifa puesto ha vuelto de una pieza acaso estás poniendo en duda mis habilidades de supervivencia veamos echar un vistazo a esto es una pieza es una de las piezas mecánicas de sí blue y está en perfectas condiciones porque no me avisaste de los piratas armados sinceros no tenía ni idea de que estaban ahí cualquier caso he encontrado varias piezas del equipo que sí blue usa para procesar y congelar el pescado de su base creo que también han atrapado algunos delfines no se supone que si blues un grupo ecologista serán hipócritas y se enteran del momento cubierto podría volverse más peligroso será mejor que tengas cuidado pero bueno es hora de descansar se está haciendo tarde mañana a practicar doctor bacon doctor va con va con queso la noche llega tarde a casa y no puede dormir bien a buen trabajo vamos a informar al doctor bacon hola oye deis he escuchado que encontraste una pieza mecánica intacta si aunque me costó lo suyo tómala si es justo lo que buscaba buen trabajo deis vale ahora que tengo todo lo que necesito ir a laboratoria y te haré un traje de invierno pero me preocupa naturaliza el estable de larga del área gracia te sugiero que consigas una buena arma además de un buen traje han desarrollado un nuevo material en el laboratorio se puede mejorar el cuchillo de buceo como siempre pueden mejorar naturalmente y diver mejora el cuchillo de buceo no sólo aumentará su poder de ataque sino también que te permite conseguir minerales de los que antes sólo podías hacer con un pico ahora falta buscar pico tendré tu traje listo en un día hasta mañana para que viviendo me pregunto qué aspecto tendrá como dijo el doctor bacon el traje no será suficiente para potecerte lo que debería llevarte un arma ahora que si iré a preguntarle a a ver mejora el cuchillo vámonos no tengo mucho dinero así que espero que me dé para mejorar el cuchillo esto es una mierda tío está enfermito yo te curo no te preocupes uy tiene un montón de hambre come come y hay que jugar mucho con él una vez más no sube en formación a ver tenemos ahora con daf pero quiero ir un momento a la granja me dejas voy a comprar huevos ah bueno ya no adiós hay malas hierbas también aquí no me fastidie ah porque no regué creo vayos mío me necesito cuatro de algo podemos comprar vamos a pillar dos de zanahoria y dos de berenjena va y está fatal todo y podríamos plantar más arroz también pero lo que la estoy liando de haber mejorado el cuchillo y ahora no puedo me necesito 3.000 es decir tengo 300 lo puedo conseguir fácil y creo ah a ver cositas ah dos de estos que son 100 más que más te puedo vender y 200 pavos más de vender 10 de estos y ahora y ahora no solo para el cuchillo yo soy pobre ahora tengo que hablar con daf que seguramente me dará una mala noticia por decir para mejorar una maldita de dinero y no tengo como a todo date que te trae por aquí después de todo el tiempo voy a explorar el área gracia y no sé si por el arma que tengo bastará yo no me gracia en el más profundo he oído que algo sobre la sumisión sumisión he colocado un rastreador en la pistola podrías haberme lo dicho antes lo que puedo fabricar ahora mismo con los materiales gracias por seguirme miñaja miñaja 2 muchas gracias bienvenido bienvenida eh que más por donde voy eh vale no sé necesito conseguir minerales nuevos desde que sueles es muy joven lo que es frecuentar la aldea del pueblo del mar porque no buscas nuevos materiales allí hablando de la aldea me pregunto cómo irá al taller del pueblo del mar debería hacerles una visita casualmente hay un taller donde puedo conseguir mantener el nuevo ¿verdad? esto que como estamos ahora estamos mejor voy a descuidar un poquito la granja tiene menos de 40 se puede decir que sí se puede decir que sí porque es verdad pues ya está me gusta me gusta tu forma de pensar pues nada vamos a ver si nos hacemos el traje para la zona gracial este juego me gusta mientras vayamos progresando está bien pero a veces se quedas un poquito atascado sobre todo por el dinero no está hacer dinero verdúa hablemos está fatal este eh eso es verdad ¿ves? eso no lo había pensado yo si alguien fallece antes de los 60 dices era joven a partir de los 90 dices bueno ya le tocaba ¿no? bueno eso aún no me encuentro bien del todo pero estoy lo suficientemente bien como para reabrir el taller un taller del pueblo del mar ¿qué vendéis? bueno puedo mostrarte una amplia variedad de minerales si te pasas por aquí te haré un buen descuento si conoces a alguien que sepa cómo utilizar minerales sería buena idea llevarle algunos o y si encuentras algo en el mar tráemelo te lo compraré a buen precio claro me pasaré por aquí antes de subir en cualquier caso me haré de ver que estás mejor mantengámonos en contacto a ver a ver que lo puedo vender a este ¿le puedo vender algo? puedes comprar ingredientes para mejorar tus armas en el taller de Dugua vale a ferrar el dinero también de aquí va a ser importante es que que asco dais piden dinero por todos lados o la vida real básicamente todo el día pidiendo dinero a ver el alja de el alja el voy a comprar uno de estos ah encima tarda unos días en ampliármelo el muy perro se está brotando ya este juego está guapo da para muchas horas y eso es lo bueno de un juego que de para para pasártelo bien durante muchas horas pero el otro día alguien me decía por youtube que le parecía caro el juego y yo decía hombre depende de lo que entiendas por caro si le vas a echar 50 horas no es caro le vas a echar dos horas pues sí pero este le sale caro a ver que puedo comprarte el momento del tal para los que tengo materiales que lo he visto en mi puñetera vida ¿cuánto cuesta? pues no me acuerdo ahora cuánto estaba no sé si estaba ya por 30 euros o era más caro no lo recuerdo a ver voy a mirarlo a ver si está en instant gaming yo no me acuerdo dónde lo compré pues siempre mira la oferta también la deis de la iber bueno aquí está fuera de stock fuera de stock es que se ha vendido muy bien y en eneba estará no lo encuentro ahora me pongo nervioso quiero saberlo a ver en este 20 euros 20 euros en steam si no lo consigues con una oferta 20 euros y yo llevo no sé cuántas horas llevo ya sale a cuenta y si por eso digo el que dijo me dijo en el comentario y dije hombre a ver depende lo que entiendas tú por caro yo he pagado 70 euros por juegos que me han durado seis horas y eso sí que me parece más caro me voy a comprar uno de cada uno no te flipes no me va a llegar para todo que hago dios que no sé no sé qué tengo que comprar mejor debería haber preguntado primero y vender puedo vender se venden fatal perro rasco de cristal para mí es verdad luego se gastan 50 euros en el cot y no juegan ni al modo historia de algunos ahora no conectan los que solo son online pero yo me acuerdo antes jugaban solo online te pillaba ser el color y el black ops por ejemplo y había gente que sólo había jugado online no sabía ni que iba la historia esto no sé si pues son cosas para mejorar que le deba dicho que tengo que conseguir una cosa muy loca tengo que esperar a mañana yo creo que voy a pasar el día rápido vamos a capturar los peces nos largamos y también hacemos algo de dinero lo que con misiones a media hasta el día siguiente no puedo no tengo el traje de de buzo y también necesito mejorar el arma vamos a ver yo me lo he liado he gastado ahora aquí un montón de pasta que lo debería ahora que hacer unas cuantas carreras supongo a compensar barmeo es parte del juego pero a veces hace un poquito cuesta arriba como pedro luego en la cabeza y se nota que va haciendo un poquito más difícil cada vez no te veo no sé dónde estás pero intuyo que estás por aquí ya no buenísima ya tengo una misión completada este aún no no llego el juego está bien porque da muchas horas el problema es que yo soy una persona porque me gusta ir probando juegos diferentes cada día y bueno pero eso ya es cosa mía hay que darme a centrar un juego todo el rato y me satura un poco pero de vez en cuando hay que hacerlo la misión que he completado creo que me la han pagado directamente no me queda claro quería ir a cobrarla pero no me sale la señalita pues nada seguimos doce y media queda media horita aún antes de ir a comer no lo veo no lo veo nada solo jugar a muchos juegos al final es lo que te digo juego a juegos con historia juegos que sean más o menos cortos ahora estoy ahora es verdad que estoy con el Dave con este y con el 7 days to die que no es que tengan historia simplemente porque bueno el 7 days lo he jugado desde hace mucho tiempo y ahora pues ya lo estoy jugando porque como van saliendo actualizaciones pues me gusta probarlas al menos pero voy cambiando de juego hace poco estaba jugando juegos retro de play 2 pero retro para mi son bueno si ya son retro pero bueno juegos así con historias no me centro en algo rollo eso hacer call of duty cosas así o fortnite estas cosas no suelen ir mira mira un tiburón cabezón toma tengo esto para ti de nada a que se lo lleven entero este juego es un poquito cruel también hay que decirlo estaba todo el día matando peces pero bueno a ver es necesario para comer pilla pilla eso y esta semana como trabajo de tarde pues no tengo mucho tiempo para jugar tampoco como trabajo de mañana juego un rato al day y luego al 7 days que te digo hasta que me canto esto me lo voy a llevar yo trabajo en un taller de un taller de no de coches sino un taller mecánico yo soy tornero fresador aunque mucha gente no sabe lo que es pero yo lo digo anda que eres que eres pacífico es que me sorprende este bicho es pacífico me tengo un latigazo ¿eh? ¿dónde vas? ah oe vale no mala idea se lo marca como pacífico pero se esperas que hay aire acondicionado no no lo hay con suerte ventiladores no sé lo que es ya es que hay mucha gente que le pasa básicamente yo llevo máquinas unas máquinas que hacen piezas en la forma más lógica bueno más más corta de explicarlo vale pero no el calor es bastante importante de lo que hay los talleres normalmente no hay aire acondicionado no hay todo el pico para nada pringao es mejor tener el cuchillo que la mierda esta por nada pillo el pico ah que cuchillo hacía 10 de daño no sé por qué me lo he cambiado se habla portugués no no pero tengo un bot que sí que lo habla el bot sí que lo habla yo hablo español y catalán ya ya tenemos que en el bot tú le pones que te hable en español porque tú le puedes poner que te hable le pones un texto le pones una frase en español y te la hace con un acento portugués y es bastante graciosito ven aquí ahí ahora son cosas que he visto de otros streamers y son bastante graciosas no soy un invento mío por desgracia pues aquí estaré yo me suelo estar casi todos los días si no todo voy a ser joven vale me cuido el sintroni esas cosas ah no aún no a ver por aquí tiene que haber un cangrejo no los otros cuidado que va un pedrono en la cabeza como me gusta la linterna voy a necesitar o me piro ya me puedo pilar un poquito más de oxígeno voy a pillar la linterna porque tengo que salir por aquí eso yo voy ardiendo misión he visto un tiburón por aquí ah no era este no hemos fallado esta tío que está pasando toma pero se puede saber que mierda está pasando porque no le doy bueno cosas que pasan supongo voy a poder mirar el el móvil en el fondo del mar tío vale no tiene sentido pero me daría para saber que armas o sea que tengo que pillar para mejorar las armas voy a pillar esto me quiero largar de aquí ya pala 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 uy mejor me llevo pico concha rosa necesito diez llevo dos ya vale epa que te he visto casi la munición a tope vale un cangrejo de estos tic 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 Un poquito igual ahora. Necesito irme de aquí ya. ¡Ve a pasar! Yo creo que por aquí. Me voy a pillar lo que pueda. Y me largo. ¿Tenía que hacerlo? No, pero lo he hecho. No he visto ni un caballito de mar. ¿O no me he fijado? Venga va. Con esto ya tenemos el peso a tope. O casi. Y lo 100 me quedaba. ¡Dale! Empieza el peso máximo. ¡Dale! ¡Mirad! No voy a pillar nada. ¡Mirad! a los 20 o si me da tiempo no sé es que pegar la tarde y directamente a la misión pero me da el tiempo y últimamente se me pasan las horas dónde estaba lo de y necesito salir de esta zona en un montonazo de cosas perdidos eso es un nuevo tipo de material como sabes si estamos hablando por teléfono quizá porque coloqué una cámara de seguridad en tu barco no importa te fabricaré una nueva arma cuando llegue el mineral voy a añadir los minerales que necesito a la lista avísame cuando los consigas pero con ansios que lleguen esos minerales nunca vistos hasta la eternidad para tener nuevas pistolas y a 20 está un montón de tiempo en el agua no he hecho récord de cosas ahora el pesado del bichito este asqueroso olé te curo tranquilo me necesita comer un poco y jugar bastante barbadeas te lo pierdes esto no uno más pero no tengo que hacer cuando se porte mal o algo el watcher también más mierda no voy a lo puedo entregar es que no entreguen nada que necesitan objetos para otras cosas huevo en shop material insuficiente no tengo de nada ahora tengo oro un great nuevo esto es un cachondeo no puede mejorar el arma y lanzagranadas arena de ópalos fragmentos 2.000 de oro que no tiene sentido y pobre arme en paz qué hago yo ahora tío star geyser 1 puedo venderlos de star geyser star geyser veis tengo dos dos de dos y me los quito de encima la lío ¿verdad? vamos a entrar en el cráneo y luego otra cosa que iré a mirar lo que me acuerdo los amuletos muerta el daño y este amuleto lo podría cambiar por el de el gusano estuvo, todo por saco y luego está pillando la mierda esa de la linternita no sé si meterme abajo no voy a pasar el día, no voy a poder hacer nada hoy no voy a dejar para mañana no, 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 no con los geyser estos también podría entregarlos pero bueno esto sí que puedo es el stargazer que no puedo entregar carreras normal el que tengo más rápido corre 100 no me llega una normal de grado a no todo pagan por esta mierda 310 cuantos daban, no me he fijado. De hecho no lo pone, ¿no? 70 por una nueva. ¿Qué ando primero? Una combinada, una normal la puedo hacer. Tengo los caballitos reventados. Hacer el cambio bien no tengo ni idea de cómo hacer. Oh, cada vez más lento, ¿eh? Tengo los caballitos reventados. Tengo ganada combinada para pasar a la siguiente combinada. Las combinadas me dan palo, tío. Paso. Me voy. Ya dan 10 minutos, tío, que no me da tiempo hacer nada. Tocará farmear un poco. Ya mañana nos podemos con esa misión. He chuscado el beluga, ¿eh? Es como zumba el beluga. Pim, 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 pim. Necesito dinero. O sea, que también me vendría bien cocinar normal. Buenísima. Ya. ¿Vale? No sé. Pero de ahí abajo valen 5, o sea, pesan 5 kilos. Son muy tochos para los pequeñitos que se ven. Vaya. ¡Hombre! ¿De sobra gente quiere venir a mi restaurante? ¡Me lo llevo! Son muchos golpes, me pone muy nervioso Que sean tantos golpes ¡Suscríbete al canal! Tres arponazos que tengo que pegar Pez bostezador Bueno, porque de aquí ya me voy con Casi 50 kilos, o 30 y largos, 40 ¿Dónde está? Doble queda Otro más Zona despejada 40 kilos Un poquito de cúrcuma No puedo decirle yo que quiero capturar uno en concreto Tío Un pico Que no me hace falta porque Un cuchillo Mejorado Otro más Vamos a probar el Artilugio A ver si aleja a los bichos estos Gusanos de mar Una red de pesca A estas alturas de la vida Vamos a probar el No es el objeto más importante para equiparse Pero De hecho le debería haber puesto algo Que lo llevara siempre No No como objeto Elegible No sé si me explico Y si es de kilos No y atón ardupo 40 más 20 que se llevan del quemazo este los capturo rápido de waa ah 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 Vale, yo ya me quiero ir de aquí No me voy a conseguir nada más ¿Los que explotan habrá alguna forma de conseguirlos antes de que hagan kaboom? Porque nunca he capturado ninguno porque explotan y desaparecen Eh, no No tiene pinta de que haya nada interesante, ¿no? 5 kilos A ver, me vendría bien matar a un tiburón para llevármelo vivo Bueno, esto de a mí me sirve Uy De mayor valor W AA A D D Me gusta el sistema, ¿eh? He ido a salir ya Me está liando Y no me interesa Luego siempre me mata un tiburón Y solo me quedan dos balas Bueno, ya estamos a peso máximo Superado Quiero salir de aquí Voy a hacer una radio para salir Me va a liar un maldito tiburón o algo Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón Y solo me va a liar un maldito tiburón ¡Pedito salir! El clásico tiburón martillo. 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 Quiero salir de aquí. La una, ya me tengo que ir a comer encima. No me vais a poner una salida, ¿verdad? Me acabarán matando. Ya está aquí el típico que está súper bien puesto. No quiero una radio para llamar a la salida. No me pone ninguna radio ahora. La más prisa tengo, peor. El clásico tiburón martillo. El clásico tiburón martillo. Tío, es que no veas. Un sierra de la nariz, deslárgate. No puedo salir, tío. No puedo. Lo sabía. Lo sabía, eh. 52, sí, es que no me ha dejado el perro Tira, 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 deja al tiburón, que le den por saco Justo en la salida, eh Mira, da un caballito de mar Dale, cositas, ok, nice Y ya El siguiente día acabaremos de hacer el resto de cosas que faltan Que sabéis, dale, like, suscribiros, seguidme en Twitch Os podéis suscribir gratuitamente Y nos vemos mañana con más y mejor Adiós